1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Fuerto señores! ¡Se vinieron! Van a poner atención a lo que voy a cantar Por mi mente va un corrido que les voy a relatar Al son de mi bajo sesgo a Florida llegará Cuadrachina Nuevo León tiene muy grandes campeones En especial una yegua con un récord importante Abiertos y parejeras la corona esta que arde La mandaron a invitar los de la cuadra el venado A correr contra el tsunami en la pista de su rayo Un montonón de billetes lo que se estaba jugando Todos los hermanos Car y Don Mariano Rodríguez Abrieron la invitación, no la pensaron dos veces Llevaron a la gatita porque saben lo que tiene Y hasta el estado de Florida a todos los hermanos Car señores Y pura cuadra china, Nuevo León, oiga El tsunami muy seguro, de su trono arrebatarle Había dinero de sobra, al caballo hicieron grande Desde el tronar de las puertas, la gata salió adelante Están entrando ya señores, los protagonistas de la siguiente carrera La siguiente carrera es el mitotero contra la leyenda La leyenda de cuadra, San Miguel de Cruces, lado derecho del carril Esa bonita fiesta se llama la leyenda En la carrera está recibiendo faja y blanco La carrera va con faja y blanco Zumbasor Cuco se prepara para conducirse rumbo a los cajones Ahí está, esta llegó que ya por nombre, la leyenda Por este lado, el mitotero de cuadra, la herradura Desde Durengo, Capitán, nos visita cuadra, la herradura Con este ejemplar que lleva por nombre, el mitotero Y está dando faja y blanco Camila de flujo ¡Galoqueando mi hijo! ¿Qué fue? ¡Sí! ¡Cambién los güey! ¡Suscríbete! ¡Voy silo! ¡Suscríbete! ¡No se mira se mete el caballo! ¿No es lo que? ¡No! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y ¡Fuerta señores! ¡Se vinieron! ¡Fuerta señores! Quiero saber cuánto sale un corrido a mi viejo Desde el segundo mensaje, el primero con paveto Me dio gusto saludarle, todo ya estaba hecho Sangre ya aquí por su vela Un 23 de diciembre, desde niño a las carreras De los caballos le entienden, de Comen hasta la fecha De esos principales puentes La amarré en su mano, en su palabra su huella Entre enemigos, balazos, entre amigos, parejera La rosa, gozo está Su nombre, Gilberto Armenda Y así suena, lado uno, el corral de los corridos ¿Dónde está la perra de la leyenda? ¡Fuerta pues! ¡Fuerta! 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 ¡Gracias!